Ríos Bombino De grande, grande para Ezequiel Entis, falta de Jerez Álvarez Dasó Robinson Ahí está cortando Stucki Se lo miró para dos Doble Con esa conversión en la corrida De Conjunto Rosarino La bola es Para Ríos, solo Ríos, para dos Qué infantil corte Fernández, Fernández Fernández contra Fernández, quién gana, el de Córdoba o el de Rosario Ríos, solo Como para Fraga, Gastón, pase perfecto Al corte, lindo pase Gastón Va a jugar larga Pelota para Barrera América sin falta para dar Barrera Lo encara Fernández Dos pasos Falla Torres y Jonathan Buena defensa de González Piloto para Joaquín Balinotti Balinotti Torres y a pie firme Adentro Alonso Cantón Ante Cherbo Uy, qué lindo pase de Omar Para El atacante termine tirando incómodo Alguna situación Frente al sexto Y así Fallar Godoy Vega Y yo Así Patriz Y as Desca Y Y Y